Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué ocurrió? Primeramente, Satanás tienta a la mujer. Muy bien, ahora la mujer, ya por sí misma, se dan cuenta, agarra, ve el árbol, vio el árbol que era bueno, bueno para comer. Era agradable a los ojos, deseo de los ojos, y era codiciable para alcanzar sabiduría. Estaba ahí actuando ya la mente y las emociones del alma de la mujer. Amén. Ya estaba en ella, concibiendo y gestando el pecado. Amén. Estaba intentando ya pecar contra Dios. Pero fue instantáneo. Primeramente emociones, y luego pasa la voluntad. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.